¿Qué es la curación del cuerpo? La causa está en la mente, es la mente la que se enferma, luego es la mente la que necesita curación, según el curso. Así que cada vez que estemos trabajando el concepto de la curación en el curso de milagros, en nuestra práctica, en las lecciones, cada vez que estemos leyendo esa palabra dentro del curso, recordemos que el maestro del curso nos dice, es tu mente la que se ha enfermado. Es ahí donde está la causa, a través de esos pensamientos, primero el pensamiento de que crees en la enfermedad, ya con el hecho de que creas en la enfermedad, la enfermedad es posible para ti. Recuerda, el curso dice, tú haces realidad aquí en este mundo físico, en este sueño, haces realidad lo que crees, porque eso es lo que crees, tú le das fuerza, le das validez. Eso es verdad para ti. Solamente con que creamos en la enfermedad, esta ya se hace posible en nosotros, y esto se hace aquí, es un proceso mental, es un pensamiento que le abrió la puerta a la posibilidad de que la enfermedad exista. Ese es el primer pensamiento. El anterior a este es, como ya lo sabes, estar separado de esa fuente divina. Si tú no creyeras que estás separado de tu fuente divina, no creerías en que te puedes enfermar. Bueno, vamos a seguir el hilo de la conversación con esto, y es ese pensamiento de que es posible que te enfermes. Ese pensamiento de miedo, o de dolor, o de juicio, o ese resentimiento, cualquiera de esos pensamientos o creencias que originan esas emociones negativas para ti, son los que enferman tu mente. Permitir que estén en tu conversación mental, darles permiso de estar ahí, creer en ellos, hacen que tu mente enferme, empiece a tener conflictos mentales, empiece a tener conflictos emocionales. ¿Qué pasa con esa energía que se genera ahí en el pensamiento? Ahí donde está la causa. Empieza a proyectarse en tu primer afuera, en la primera parte que está fuera de ti, la primera parte que está fuera de ti. No es el mundo exterior, es tu cuerpo. Tú estás adentro, tu cuerpo es tu primer exterior, tu primer afuera del que el curso de milagros habla. Así que es ahí donde se hace la primera proyección de ese conflicto emocional o mental que no se ha resuelto, y ahí empieza a verse el efecto de ese pensamiento de miedo, de ese pensamiento de rabia, de ese resentimiento no resuelto, de esa herida sin sanar, de esa herida sin perdonar, ese pensamiento que hizo posible la enfermedad, la enfermedad de la mente. Se proyecta en el cuerpo, y el cuerpo empieza a obedecerle a la mente y dice, ok, me tengo que enfermar. ¿Por qué? Porque la mente que vive en mí cree que yo puedo enfermarme, y segundo, porque todas estas emociones que no se han resuelto, donde se tenían que resolver, están atrapadas aquí, en este cuerpo, en este espacio físico. Es la segunda parte de este proceso de enfermedad y curación, según el curso. ¿Qué pasa? El cuerpo se enferma, empieza a tener un síntoma físico, empieza a enviar señales de que hay algo que tú tienes que arreglar dentro de ti, en tu mente, que hay algo que tienes que perdonar, corregir o sanar. Y lo hace a través de esa señal, ese síntoma, te muestra lo que tú tienes que arreglar. Así que la curación no se hace ahí en el cuerpo, en donde se vio el efecto de ese pensamiento que la originó. Se hace donde tuvo causa o donde tuvo origen, en la mente. La curación del cuerpo, según el curso de milagros, tiene lugar en la mente que originó que ese cuerpo se enfermara. ¿Y cómo se hace? A través de la corrección. ¿Qué corrección? El pensamiento que la originó, la creencia que la originó o esa emoción que está afectándola. ¿Y cómo se corrige? Cambiando la percepción. ¿Cómo se cambia la percepción? Bueno, pidiendo guía. Y además, haciendo esos pequeños cambios en tu mente, de todas esas creencias que tenías, por unas creencias nuevas. Las creencias del miedo, por las creencias amorosas. Pero además, perdonando. La corrección más grande que tú puedes hacer en tu mente se hace a través del perdón. De esas ideas, de esos pensamientos, de esas creencias. Y sobre todo, perdonarte porque habiendo sido inconsciente de que en tu mente se causó esa enfermedad, que luego llegó a verse manifestada en el cuerpo, fuiste tú quien creó esa enfermedad. No es consciente, no es intencional, pero lo perdonas porque una parte de ti se siente culpable. Y se siente culpable por todos esos pensamientos que dieron origen a la enfermedad. La culpa es la que enferma, porque es la que se proyecta hacia afuera. Primero en tu cuerpo, luego en el mundo exterior. ¿Cómo entonces curas tu cuerpo? Cura tu mente. ¿Cómo sanas tu mente? Corrigiendo, corrigiendo tu percepción.